Este es un vídeo especial para celebrar los 10.000 suscriptores de Me llaman Geek Pero te voy a ser completamente sincero, no lo iba a hacer Pero entonces hablé con mi manager de YouTube Que es una persona que controla todos los entes hijos de esta red social, todos Y me dijo que eso no podía ser, que tenía que hacer este vídeo ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que estamos llegando a 10.000 suscriptores ya ¡Ah, qué guay! Ahora es un especial de 10.000, ¿no? Un especial de 10.000... No, hombre, no, ¿eso se hace eso? A ver, papá ¿Cómo no vas a hacer un especial de 10.000 a la gente cuando hay youtubers famosos Que les gustan? Pues también les mola ver cosas que hacían antes Por ejemplo, cuando tenía 10.000 seguidores, el especial que hizo Así que tú tienes que hacer uno por narices Y ahora estoy aquí, sentado delante de la cámara Y la verdad es que no sé muy bien qué hacer He pensado en hacer varias cosas, pero la verdad es que no sé muy bien si van a funcionar Lo primero que pensé fue en enseñarte mi estudio El lugar en el que grabo, en el que edito, en el que creo toda la magia De lawriting, elige en el que creo toda la magia ¡No! ¡O! ¿Qué? Por favor, que estoy gritando, ¿tienes que dejarme trabajar tranquilo? Vale, voy ahora. Vale, vale, está claro que esto no va a funcionar, porque es que grabo desde una esquina de salón, grabo en mi casa. Luego pensé de hacer un vídeo de ayuda, y ¿por qué no? Los vídeos que más se han visto de mi canal son de eso, precisamente, de ayuda. Así que pensé que si hacía un vídeo explicando cómo había llegado a 10.000 suscriptores de una forma relativamente rápida, iba a ser un éxito que lo iba a petar. Oye Siri, llama por FaceTime de audio a mamá. A ver madre, escúchame, que acabo de publicar un vídeo en YouTube, vete corriendo, lo ves, me dejas un comentario y dale al botón de me gusta, que yo no sé qué pasa últimamente que le están dando al no me gusta y no sé por qué será. Seguro que es porque se equivocan y están tan cerca, el uno del otro se equivoca, hijo. A ver familia, que acabo de publicar un vídeo en YouTube, procedemos de la forma habitual. ¿Lo veis? Dejáis un comentario y un me gusta. Joder. ¿Qué tal, gran amigo? Oye, acabo de publicar otro vídeo en YouTube, te paso el enlace, ¿eh? Ve a dejar un comentario y dale un like, porfa. Joder, con el pesado este. Bloquear, a tomar por culo. No, no, no. Mira, pensándolo bien, creo que esto tampoco iba a funcionar. Oye, ¿y un vídeo enseñándote cosas más técnicas? No sé. Por ejemplo, podría enseñarte qué dispositivos uso para grabar. Ay, mujer, ¿no sabes qué grabo con el iPhone? No me llames estas horas. Ay, Dios mío. Perdona, hijo. Es que yo no sé cuándo hablabas tú. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, anda. Ah. Hasta luego, ya te llamaré. Vale, hasta luego. Adiós. Bueno, bueno, también podría enseñarte en qué accesorios he invertido para lograr tomas tan impresionantes como esta. Claro, hombre. ¿Esto es lo que quiero yo? Vale. ¡Ostras! No, no, que va, que va, que va. ¡F Cao! Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ya sólo me queda recurrir a las emociones humanas, hacer un vídeo que llegue al corazón de las personas que lo vean. No sé, por ejemplo, podría contar cómo viví el día que llegué a los mil suscriptores. Aunque, bueno, la verdad tengo que decir que no estaba muy atento, ¿eh? No era una cosa que me quitase precisamente el sueño. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué manía tengo con grabarlo todo! Bueno, vale, hombre, vale. Estaba muy atento, es verdad. Pero es que tenía una buena razón, ¿eh? Mi chica me había dicho desde el principio de Me llaman Geek que quería ser la suscriptora número mil. Así que había que estar muy atento al momento en el que se producía ese evento, cuando fuéramos a llegar a mil. Es igual, pero dale, refresca. ¡Eres la mil! Y sí, al final lo conseguimos. Después de enseñar todo esto, podría agradecer a todos los que habéis dado al botón de suscribiros. Agradeceros que lo hayáis hecho, porque te puedo asegurar que es muy, pero que muy difícil de conseguir. Y es que darle al botón de suscribirse en un canal que ya tiene millones de suscriptores es muy fácil. Pero tocar el mismo botón en un canal nuevo no lo es tanto. Te tiene que gustar mucho lo que ves, que la persona que te está hablando, que conecte contigo, que conecte de verdad. Y por eso hay que darle tantísima importancia a tus primeros suscriptores. Porque mira, puede que llegue el momento en el que 10.000 suscriptores, pues lleguen todos los días. Pero esos suscriptores ya sabrán a lo que se apuntan, porque entonces eres un youtuber famoso. En cambio tú, tú has visto algo especial en este canal. Y has decidido apoyarme con tu suscripción y con tus comentarios desde el principio. Y no lo has hecho porque todo el mundo lo hace, ¿no? Lo has hecho porque apuestas por mi contenido y por mí. Por lo tanto, tú formas parte de los cimientos de este canal. Y mi gratitud hacia ti siempre va a ser eterna. Papá. Dime, hija. ¿Cuándo grabas el especial de los 10.000? Hombre, estoy en ello. Lo que pasa es que no se me ocurre nada. ¿Y por qué no grabas el momento en el que te doy la placa que te hicimos? Oye, pues eso igual funciona, ¿eh? Lo que te decía al principio del vídeo no era broma. No iba a hacer este vídeo. Y fue mi hija quien me animó a ponerme manos a la obra. Realmente me dio una charla, dándome razones por las que hacerlo. Pero lo que realmente me llegó al alma fue cuando me dio esta placa que había hecho con sus amigos. Mira, no sé si algún día llegaré a 100.000 suscriptores. Y si lo consigo me hará muchísima ilusión recibir la placa que me mande YouTube. Eso seguro. Pero esta placa de los 10.000 tiene algo que nunca tendrá ninguna de las que me manden de la plataforma. Tiene verdadero cariño y confianza en lo que hago. Y me la ha hecho además la persona que más quiero en el mundo. Así que mira, lo siento mucho YouTube. Contra eso no puedes competir. Gracias a Erika, María y Abel por hacerme esta preciosidad. Y gracias a ti que estás viendo este vídeo entero. Y que me das aliento con tu apoyo para seguir trabajando en este proyecto que me apasiona. Gracias de verdad, porque sin ti todo esto no tendría sentido.